Cartulina de uno o dos colores, papel decorativo o papel de regalo, un cartón que sea delgado como de caja de galletas o cereal, una regla, un lápiz, tijeras, un objeto para marcar el doblez, tijeras con diseño, pegamento en barra o cinta doble cara, algunas perforadoras que tengan y para decorar pueden utilizar algunos listones, lo primero que vamos a hacer será hacer la base para nuestro álbum, para eso vamos a tomar nuestra primera cartulina o papel decorativo o de regalo, lo que vayan a utilizar y van a marcar un rectángulo de 26 centímetros y medio con 18 y lo recortarán. ¡Suscríbete al canal! Ya que tenga recortado su rectángulo por la parte que mide 26 centímetros y medio, vamos a empezar a hacer algunas marcas al centímetro y medio, a los 12 centímetros y medio, a los los 14 centímetros y medio, a los 25 centímetros y medio, esas mismas marcas las harán en la parte de abajo y trazarán una línea y marcarán el doblez. Ya que tenga marcado el doblez en su hoja, van a voltear y van a hacer las siguientes marcas las que serán al centímetro y medio, a los 15 centímetros y medio, a los 15 centímetros y medio, a los 15 centímetros y medio. Ya que hayan terminado de hacer sus dobleces, les tienen que quedar algo así, esto será la portada del árbol. Van a dejar de lado y van a tomar su cartón y trazarán dos rectángulos de 15 centímetros por 11 y lo recortarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tengan sus dos rectángulos de 15 por 11, van a trazar uno de 1 centímetro por 15 de largo. Ya que hayan terminado de recortar sus tres tiras de cartón, van a tomar su base de su álbum y vamos a comenzar a pegar las piezas. Pueden pegar con silicón caliente o con cinta doble cara, no les recomiendo que usen el pegamento porque se les va a despegar. Ya que hayan pegado su tira así, van a comenzar a pegar las otras en donde se marcaron los dobleces. Ya que tengan pegadas sus piezas, van a tomar sus tijeras y van a recortar estas esquinas de papel. Y van a comenzar a doblar y marcar muy bien las dobleces aquí. Y van a comenzar a pegar todos los bordes.